Hola, muy buenos chicos, ¿cómo están? Se bienvenidos a un nuevo video. Bueno, estamos en Slug Kidout número 2. Y bueno, me acabo de comprar un nuevo celular. Bueno, ya hace tiempo que no me he comprado uno nuevo. Y pues tenía ganas de un nuevo y pues me lo compré. A ver, estoy grabando esto a las 3.22 de la mañana. Así que no sé muy bien cómo esto va a salir. O a qué horas lo voy a subir, ni qué pez. Pero bueno, este... Bueno, algún suscriptor me había dicho desde antes. La verdad no me acuerdo quién. Así que, bueno, no me puedo dar los créditos. Pero es que, este, si tuviera los dos dispositivos... Por ejemplo, cuando... Porque hackeé el Slug Kidout 2. Porque salieron las Slugs elementales. Y esas no las podía conseguir más que pagando, claro. Y no iba a comprar unas Slugs. Que a ver, cada una costaba, me parece, 1800 pesos. O algo así. Y por eso lo hackeé. Pero ahora como ya tengo este nuevo celular. Voy a jugar el... Pues... Voy a jugar partidas aquí. Pero en este celular no lo pienso hackear. Y cuando salga una Slug nueva. Pues la voy a mostrar en mi celular otro. Y... Y pues ahí las muestro y así. Y bueno, yo voy a jugar en este... En este celular partidas sin hackear. Y cosas así por el estilo. Y pues bueno, estoy grabando simplemente este video. Porque... Bueno, como sabrán... Bueno, no sabrán. Bueno, a ver. Que me trago mucho. Mi celular es el Huawei P20. Y bueno, como saben la relación... O no saben, o yo que sé. No soy científico. Este... La relación pantalla es 18-9. 18-9. Que es distinta. Y no sé cómo funciona. O que pecs. Por eso estoy grabando esto. Así que... Quiero ver cómo funciona. A ver. Como ya está esto grabado. Voy a ir a ajustes. Y voy a deshabilitar la pantalla completa. De el juego. Voy a regresar al juego. Y lo cerró, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces... Regresamos. Ah, es Loquito 2. Y bueno. Este... Quiero ver cómo se vería el video. Si lo hago con... Este... Visualización en pantalla completa. Si se vería distinto. Saldría cortado. Sale alargado. No sé cómo saldría en YouTube. Y pues más que nada. Por eso sería el video. Este sí. Que ya... Ya está. A ver. Desbloqueamos esto. Aunque bueno. Si esto va a estar apareciendo todo el rato. Me va a estar fastidiando la finche vida. Que no me interesa tener ese efecto. Que lo acabo de ir a desactivar, vato. Ok. Entonces lo voy a desactivar otra vez. Pero... A ver. Este... Si me va a estar apareciendo ese mensaje de... Expande esto y no sé qué. Va a ser un problema, la verdad. Porque... No me gusta que esté ese mensajito ahí molestando. Chingando. Y pues eso. A ver. Perfecto. Vamos a abrirlo. Una vez look. Me parece genial. Lo acomodamos por ahí. Ah, y bueno. También como el celular es nuevo. Aún no estoy familiar... 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 Familiarizado. En dónde están los micrófonos. Así que... Si tapo alguno se escucha feo porque lo estoy tapando. Una disculpa. Voy a tratar de acostumbrarme lo más rápido posible. A él saber dónde están los micrófonos. Porque... Este... Es bastante complicado el... Al inicio de un celular para... Por ejemplo, para mí que tengo que saber muy bien dónde están los micrófonos. Y no estar tapándolos por accidente. Está bastante feo. Así que pues bueno. Entonces... A ver. La verdad no sé qué pedo con mi vida. Ni por qué estoy haciendo un video a las 3 de la mañana. Casi 4. Son las 3.25. Y en serio no sé qué pedo con mi vida. Muy raro la verdad. Vamos a hacer esto por acá. A ver. Como llevo sin subir videos me parece desde el martes. Porque el miércoles fue mi cumpleaños. Y bueno. Me tomé el de vacaciones el jueves. El viernes y todo. Así que... Este... Como mañana es domingo. Voy a hacer de nuevo la serie de domingo épico. Pero ahora sí le voy a hacer de una serie. Ya que pues... Pues ya que... Ya que en esta cuenta no está hackeada. Y aquí sí tengo que conseguir todas mis slugs. Es más. Les apuesto lo que sea a que Tenasher la voy a conseguir la slug última. Casi se los apuesto. Se los apuesto. Ok. Muy bien. Aguijón. Eso. Para allá vamos a darle a duele. Y vamos a seguir juegando. Por lo menos hasta terminar el tutorial. Bueno. De hecho realmente ni siquiera es como voy a titular este video. Y para empezar no sé si estoy grabando. Vale. Parece que estoy grabando. Es que no me acuerdo muy bien como tengo configurado mi... Mi 2 Recorder. Así que bueno. Me está apareciendo esa cosa de la burbujita que me dice cuánto tiempo llevo grabado. Me parece. Pues sí. Esto que me dice cuánto tiempo llevo grabado. La opción de parar y así. Que bueno. Este. Yo la tengo oculta en las configuraciones de mi otro celular. Y aquí pues simplemente la descargué. Le di a grabar y ya está. Món. Porque quería ver qué pedo. Qué pedo. No manches. Ese mamut. A ver esto para acá. Y bueno. También ya me descargué el Plantas vs Zombies. Bueno. Ya acaban de verlo ahorita. Estaban en el menú. Vieron perfectamente qué... Este es Lux. Es Lux. ¿Qué estoy diciendo? Qué aplicaciones y juegos son los que tengo. Bueno. Aquí acabo de regarla. Porque me va a lanzar a Guijón. Y me estaba morir. Duda mía. ¿Por qué no? ¿Por qué no sirve para nada? Ya vieron de nuevo los juegos que descargué para las series de YouTube. Porque bueno. Ya vieron que tengo Dark Waters y Guardian Force. Que este... Bueno. Lo había descargado en mi celular anteriormente. Porque iba a empezar esa serie hace una semana. Pero en serio. Ya pasó más o menos una semana. Desde que lo tenía descargado. Y como que no veo yo. ¿A qué horas voy a empezar la serie? A ver. Ya grabé parte del video así. En serio. Esto me molesta ya. Que se vaya a shingar su jefa. Hombre. Que no. Que no. Que no quiero. A ver. Ahora ya voy a activar esta opción del modo pantalla completo. Se llamaba así. La verdad no me acuerdo. Porque quiero ver. Pues cómo se ve la relación pantalla en YouTube. Porque como saben. Los videos que he subido desde el iPad. Como la relación. La relación de pantalla es 4, 3. 4 y algo así. La verdad no me acuerdo exactamente. Pero era algo así. Se ve la pantalla cortada. Ah. Ya que me acuerdo. No tengo. Ay ya. No tengo prendidos los punteros. El puntero. Ponemos aquí a Arakin y Red. Y le amos a dar. Amo a darle. Amo a darle todavía otra. A ver. La verdad me siento súper raro. Porque creo que es de las primeras veces que estoy grabando. Bueno. Es cierto. He grabado videos. Estoy ya creo que a las 4 de la mañana. O algo así. Y me siento todavía. No me termino de acostumbrar al hecho de grabar esta hora. Que bueno. Tampoco es algo a lo que se acostumbra en dos segundos. Para ser sinceros. Llevo casi. Dos años en YouTube. Y la verdad no me termino de acostumbrar a siquiera a grabar de día. Hay veces que. No sé. Me pongo a grabar y me quedo así de. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué estoy hablando solo frente a un celular? Así. No sé. Es incómodo a veces la verdad. Y me quedo no sé. Jugando. Hablando. Y no sé. Pensando yo en. En qué estoy haciendo. Y así. Es bastante raro la verdad. Ok. Lanzamos todas las pistolas. Esto creo que se muere. A ver. Burpee quita 44. Nivel 1. Pues quita bastante eh. La verdad. Bastante. Bastante. Que quita. Ok. Vamos a darle a siguiente. A siguiente. Tres segundos. Bueno. Entonces tenemos que esperar otros tres segunditos. Eh. Ya puedo abrir el cofre gratis este del de cristal. A ver. También para empezar. No sé cómo se está escuchando mi voz. Y si. Estoy hablando muy bajo. Porque la verdad que estoy hablando muy bajo. Pero bueno. Eso no es problema del celular o el micrófono. Estoy hablando despacito. Porque no quiero despertar a mi mamá. Y me meta un guamazo. Porque estoy grabando a las tres y media de la mañana. En serio no se espero con mi vida. A ver. Pero bueno. Ya estamos a punto de terminar el tutorial. Y en serio. No me termino acostumbrado. No están los micrófonos. No los quiero tapar. Porque en serio. A mí no me gustaría para nada. Ejercarme que grabé un video. Que el audio se escucha mal. Porque estuve tapando todo el rato los micrófonos. Eso a mí no me gustaría. No me gustaría. No me gustaría la verdad. Esto por acá. Y bueno. Entonces mañana voy a subir. Bueno. Hoy. Mejor dicho hoy. Porque ya es hoy. Este. Voy a tratar de dormirme. Temprano. Comillas. Comillas. De dormirme. De dormirme ya cuando termine de grabar este video. O bueno. Voy a hacer una que otra cosilla más. Y ya. Ahora sí. Más de dormirme. Y. Y mañana. Subir cuatro videos de. Este. De Slutky Dough 2. Porque quiero avanzar. Este. Bueno. El Plantas vs Zombies. Este. Ya quiero grabar todos los videos prácticamente en este celular. Porque. Porque yo lo. Porque yo lo. Perfectamente. Porque yo lo. Este. Por suerte el Plantas vs Zombies. Este. A 30 minutos. No. Yo no voy a esperar 30 minutos. Ya toma tus tres gemitas. Este. El Plantas vs Zombies. Por suerte. Que realmente no lo sabía. Guarda. Por decirlo así. Datos en. La nube. Tipo Cloud Royale. Por ejemplo. Lo guarda en mi cuenta de. De Google. Y. Eh. Guardó todo. Todo mi progreso del Plantas vs Zombies. Que la verdad fue un. Un puntazo. Yo creí que iba a perder todo. Iba a empezar todo desde cero. La verdad. Uh. Perfecto. Desbloqueamos a. Lanza Bombitax. Que a ver. Vamos a quitar a la acnirrete. O sea que se vaya. Allá a China. A ver. Ya podemos abrir este. Así que vamos a. A reclamarlo. Eh. Me dan un. Bueno. Ah. Es cierto. Las piedras evolucionan. Aquí no va a poder tener Megamorf. A la que me dé la gana. Aquí no va a poder tener Megamorf. A la que me dé la jodita gana. Joder. Que tristeza. Joder. Que tristeza. Agregamos a la tienda. 10 joyas por ver un video. No muchas gracias. Tesoro. Tesoro. Se mamó. Pues vale. Entonces esto solamente haría una prueba. Así para ver qué pedo con. Con mi nuevo celular. Cómo se veía la relación pantalla. Cómo tendría que grabar los videos a partir de hoy. Así que bueno. Hasta aquí voy a dejar este video. Espero y les haya gustado. Si les gustó. Saí que le pueden dar un buen like. Suscribirse. Comentar. Y. A ver el video lo voy a dejar subiendo. Así que se va a subir como a las 4 de la mañana. Más o menos. 4 de la mañana ya se ha subido. Por más tardar. Así que. Disfruten el video a las 4 de la mañana. Y no sé qué pedo con mi vida. Así que. Eso ha sido todo. Y nos vemos en el próximo video chavos. Adiós. Adiós.